Bueno, arrancamos otra charlita más con mi amiga Marcela Aceragolo. ¿Está bien? ¿Lo dije bien o no? Yo tengo una... La dilexia me tiene loco. ¿Cómo está, Marcela? Muy bien, Gustavo. Muchísimas gracias por contactarme. La verdad que hace un montón que no charlamos. Pero bueno, creo que vos seguís ahí dando difusión y dando caña, como dicen acá. Así que, bueno, andamos bien. Andamos bien y con ganas de conversar contigo. Vos sabés que siempre, siempre... Yo siempre te sigo, porque te tengo en el termo, te tengo en todos lados. Cuando pasaste por el programa me dejaste mucho y te tengo siempre presente. Me parece que sos una persona muy luchadora y a mí me gusta la gente que lucha. Y muy reivindicadora de lo que haces y tenés mucho empuje. Para que la gente que no sabe, aparte de tener Marcela Cedavolo, tiene su página en Instagram y en Facebook. Y la pueden buscar también por YouTube, por sus temas y su música. Es compositora y es cantante. Toca la guitarra. Hace charlas. Es, como todo uruguaya, polifusional. Total, total. ¿Dónde estás ahora, Marcela? Como toda uruguaya inmigrante. ¿Dónde estás ahora, Marcela, exactamente? Estoy en Mallorca, en el mayor de la Bay. Ajá. Bien. Tengo un pedacito de mundo donde con mi compañero, que es músico también, saxofonista, tenemos acá nuestro estudio de grabación y, bueno, viviendo aquí, trabajando también con el micro abierto de autores, que, bueno, que lo creé hace cinco años. Hoy justo estaba haciendo unos trámites y miraba mi tarjeta de residencia y hace el 13 de junio van a ser cinco años que estoy acá. Pasa el tiempo. Qué mente, qué mente, qué bueno. Bueno, voy a empezar a hacerte alguna preguntita porque yo sé que vos, aparte de hacés música y estás en Mallorca y que ya sabemos que haces espectáculos y todo, pero sos de ir mucho a Uruguay. Quiero decir, cada tanto te escapás a Uruguay. Entonces yo cuando pasa esto con un músico, lo tengo que aprovechar. Primero dos cosas. Segundo, primero que me gustaría que dieras, nada, tu visión, no es nada, como digo, bíblico, tu visión de cómo ves las músicas en el Uruguay. Tengo una teoría yo de que Uruguay se está poniendo mucho de moda. No sé si eso lo ves tú a nivel musical y que me hagas nada, un pequeño, no muy grande, pero sí algo resumido de cómo ves vos la música en estos momentos en el Uruguay. Pues para mí Uruguay ha sido siempre ese lugar del mundo donde per cápita habemos muchísimos artistas, músicos y de todas las ramas, ¿no? Entonces realmente desde que yo me vine hace cinco años ya estaba iniciándose como un momento donde se empezó a dar mucho más participación a las propuestas identificadas como underground que dejaron que dejaron de estar en el under y pasaron a ser como más emergentes y a ver mucha más difusión y muchas más ferias, festivales. O sea, yo veo como que Uruguay para el mercado pequeño que tiene realmente cada vez se está adoptando más esa cosa que tienen los españoles que es de que tienen una fiesta para cada cosa. Entonces, en cada fiesta hay música en vivo y hay artistas tocando en vivo. Por lo tanto, sí, un poco lo que decís de que como que ahora la música uruguaya está de moda, yo creo que vamos camino a eso. O sea, que realmente cada vez hay más artistas uruguayos por el mundo. Cada vez el país es más conocido. Ya decís soy de Uruguay y no viene a la primera y te dicen ah, Paraguay. O, ¿no? Sí, pasa, pasa, pasa. Claro. Cada vez mucho menos, ¿sí? también hay que decirlo. Claro. Yo el otro día miraba, observaba un poco también los panoramas que también hay un tema que a nivel musical me gustaría conversarlo contigo y es una de las cosas que yo pienso que el uruguayo tiene que quizás que ya lo tiene de serie y es por eso que en estos momentos se está despertando con mucha más facilidad que fusionar. Es decir, que el uruguayo desde que tengo yo uso de razón fusiona. No sé si vos mismo musicalmente eso es una fusión. Lo que pasa es que culturalmente y te diría que desde el punto de vista social somos una fusión los uruguayos. Fíjate que de momento que no tenemos casi población autóctona en realidad somos una fusión de raíces de Europa incrustadas en América y eso se traduce después en la cultura. Al fin y al cabo al ser un país donde es muy reciente la música uruguaya. Tú podés hablar de MPB podés hablar de rock argentino pero de música uruguaya es bastante reciente toda esa movida. Entonces creo que sí que o sea viene viene forjándose una identidad cultural de lo que es la música uruguaya desde ese lado de lo que es la fusión. creo que también hoy en día el término fusión al final aplica a casi todo porque cuanto más música escuchamos al final el sonido hoy en día se fusionan no solo los estilos musicales sino los sonidos. De pronto estás escuchando un tema de 2024 con sonidos del 80 fusionados entonces claro hay una fusión constante porque el arte está en constante transformación y y hay un poco de eso también los uruguayos inconscientemente estoy hablando quiero decir que inconscientemente agarramos el jazz agarramos el candombe agarramos el rock y hacemos una mezcolanza y empezamos y agarramos un tipo que tocaba mucho jazz en un bar y encontramos a uno candombe de ahí de encina y lo metemos lo traemos le pegamos dos golpes agarramos un bandoneón y para adelante y hacemos una mezcolanza de sonido que es difícil que vos no lo reconozcas quiero decir estés en cualquier país o en cualquier sitio cualquier latino reconoce algo que está ahí metido y el uruguay está siendo tan chiquito porque el uruguay es muy chiquito al lado de toda América en tamaño no porque si lo trasladamos es más grande que Dinamarca o más grande que cualquier pero siendo tan chiquito engloba tanto y entonces creo que esto que ahora se han modernizado de fusionar y de todo y de traer nosotros como que eso ya lo lo tenemos experimentado vos sí en tus temas sí seguro que hay infusión ¿en qué te metés? ¿qué sentís? ¿qué haces? bueno varias cosas mira a mí siempre me pasó que me costó bastante definir mi estilo musical porque como tengo mucha influencia de todo y nunca fui muy fanática de un género entonces claro mis canciones van saliendo conforme la canción más o menos trae pero algo curioso que creo que tiene que ver con el candombe sobre todo es por ejemplo ahora este viernes voy a hacer un concierto que lo voy a estrenar que lo hago en un lugar pequeñito de afuero pequeño acá en Palma donde se llama candombeadas y a lo que el concierto parte de la premisa de que todo absolutamente todo es candombeable estás como mi amigo Mario Maeso y dice el mundo es candombe todo el mundo es candombe entonces claro y ahí y ahí ya se hace la fusión ¿no? porque imagínate que tocamos temas como como por ejemplo mirá wow 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 qué bueno cha 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 claro claro tenés pero es que entre que el jazz ya es una de las músicas más como digo siempre el jazz tiene esa posibilidad claro tienen haces metés todo lo que podés hacer jazz digo que el jazz tiene esa posibilidad de moverse ¿no? tan grande y todavía le metés un género candombe que entra en cualquier lado lo metés lo pellizcá lo pellizcá y entra total y bueno y después también esta cuestión de para mí el candombe y la rumba tienen esa cosa de primas hermanas ¿no? o sea yo ahora después de cinco años se ha prendido un poco la mano derecha de la rumba y claro y acá tenés cha 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 o sea es tremendo es tremendo la cantidad de fusión que hay que es revolver un poquitito y aparece las cosas ¿no? es increíble aparece todo sí bueno ahí es donde te digo al final no sé si es por 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 suerte o por no pero claro a veces cuando te gusta tanto tanta música diferente terminás naturalmente siendo una funcionadora de cosas y a mí me gusta mucho eso funcionadora compulsiva ¿no? funcionadora compulsiva se lo voy a decir a la terapeuta a ver qué pero claro después pasa yo qué sé con el tecno con todo o sea y a los uruguayos cuando andamos por el mundo creo que los que estamos muy más o menos vinculados a la música nos pasa que de estar en cualquier lado y hacer la clave de un hombre ¿no? claro eso pasa o escuchar cualquier sonido y lo relacionás enseguida falta con que alguno haga un ruidito que el que está por ahí es uruguayo porque para hacer ese sonido tiene que ser uruguayo cambiándote de tercio yo escuché en una en una subida tuya de Instagram lo importante que era que era las grabaciones ¿no? que antiguamente este la costaba muchísimo había un costo muy alto para hacer un tipo de grabación y ahora tecnología si hay algo que podríamos decir que ha servido es un poco para poder realizarte casi en casa ¿no? este y pero yo siempre te veo a vos y capaz que soy una apreciación mía siempre te veo a vos relacionado con la naturaleza quiero decir que siempre hay algo como yo siempre digo que te saca del estudio de alguna manera para llevarte a la naturaleza este esa nueva forma de ver una grabación porque ahora como tenés la posibilidad de grabar en cualquier lado aunque el sonido este no tiene por qué estar aislado sino todo lo contrario este vos te sentís cómoda en eso en ese formato o es una una percepción mía nada más no no mira la bendición más grande que a veces las bendiciones vienen acompañadas de dificultades como todo en la vida pero por alguna razón estamos con Nacho en este lugar maravilloso a los pies de la Sierra Tramontana y te digo que o sea el privilegio de vivir acá ya es máximo pero el privilegio de hacer música de componer de producir en este entorno donde mirás por la ventana y es todos esos paisajes que pongo en Instagram tiene para mí es como que la naturaleza al final cuando estás inmerso en la naturaleza aprendes mucho sobre la la flexibilidad y la presencia y esas dos cosas son necesarias para producir música porque si si sos muy rígido a la hora de producir te perdés de de mejorar tu sonido por ejemplo y estar presente saca lo mejor de ti siempre entonces claro me pasa a veces de que me salgo acá hay veces que estoy tres cuatro días sin salir de 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 la finca porque trabajamos acá y voy a la ciudad y y noto el contraste ¿no? entonces digo está bien también es necesario estar un poco en cada lado pero desde que estoy acá en Mancord de la Bay que va a ser un año que que estamos inmersos así entre montañas como como productora musical y como artista y como compositora la inspiración está al lado es algo que a mí me 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 maravilla ¿no? porque uno siempre se hacía presente a un escritor frente a un como digo yo a un a un escenario paradisíaco pero no no se hacía un músico frente a un y ahora se está dando muchísimo eso me encanta porque hay una una forma de ver de nuevo la música de 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 otro punto de vista más libre más más sanador también exactamente esa es la palabra más sanador claro la música es vibración y somos agua y la vibración y el agua tienen mucho que ver y en definitiva somos sonido entonces claramente que hay frecuencias de vibración algunas perceptibles otras no que tienen mucho que ver con las frecuencias de nuestras células no solo del oído la música como general como cuestión de hecho bueno mi disco mi último disco está grabado en su mayoría en 432 hercios que es la frecuencia de las de las notas de los sonidos de la naturaleza que son 8 hercios menos que el 440 pero bien pero muy bien muy acercado muy 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 llegado es que se percibe y de hecho tú pones una base en 432 y el sonido de los pájaros no desentona como en 440 que una vez se quiere ay acá en esta canción quiero poner sonidos de pájaros y los pájaros hacen no no pega y no pega no porque no está en el tono porque es la frecuencia claro y bueno y eso es algo que resaltás que está muy bueno como hoy en día se está entendiendo de que para sanar sobre todo que hay mucha depresión y mucha ansiedad en la gente y la música está siendo el arte en sí está siendo una herramienta muy poderosa de autoconocimiento yo soy un pesado con esta frase de que la cultura nos salva pero es un poco eso es un poco eso y como yo siempre digo estamos preocupados por nuestro físico que me parece muy bien por lo que comemos por lo que respiramos pero también hay que estar preocupado por lo que se oye por lo que se escucha claro total lo que se consume en ese aspecto lo que se consume y ese parloteo constante que la mente nos propone a cada momento o sea somos seres que estamos adoctrinados de cierto modo por cómo son los programas de socialización de una persona en occidente sobre todo que hace que tengas el cuerpo mental muy entrenado y claro el cuerpo mental lo precisamos pero sobre todo el hemisferio izquierdo es el que está súper entrenado y el derecho que es el de la creatividad y el que conecta con las partes más sutiles de uno ese es el que el que a través del arte a través de la música nos puede dar mucha información además o sea es tan válido como el otro pero bueno hemos crecido en una cultura donde primero lo intelectual lo que yo percibo es que vos has crecido mucho vos has crecido yo percibo que vos has crecido mucho y me alegro muchísimo muchísimo me he dado el nivel de lo que percibís que he crecido es prácticamente el nivel de lo que he estado hundida bueno pero viste que dice que siempre que cuando uno baja totalmente lo único que le queda es subir así que está está bueno me alegra mucho escucharte viste y me alegra todo tu forma de progreso el otro también en uno de esos detalles este sentir la la palabra producto que en este mundo que estamos la música pasa también por esa facilidad que nos da la tecnología de hacer muchísimas cosas como también la mal utilización para mí personalmente de de crear prácticamente elementos sin pensar en lo humano el factor humano prácticamente desaparece crean todo ya no solamente antes se buscaba un producto ahora lo fabrican el producto y sin saberlo él que él es un producto está inmerso en la música y cuando quiere lo desecha yo no sé si 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 esto también tenés esta percepción de de esta realidad que yo veo amiga Marcela pero yo creo que también vamos por ese mismo camino de que hay que tener mucho cuidado con eso bueno creo que lo más bonito que está pasando en esta época es de que todo eso siempre fue así siempre todos los número uno que han habido a lo largo de la historia había tantos iguales o mejores que ese número uno y siempre la industria ha gobernado y lo que me gusta es de que ahora simplemente eso se ve está a la vista todos lo podemos percibir entonces al final hay tanto acceso hay tanta tecnología que facilita tanto que también a su vez confío en que cada vez hay más capacidad de discernimiento del ser humano de qué es lo que realmente le conmueve o no porque al final hay cosas bonitas y bellas que a unos los conmueven y a otros no y el arte en eso es muy democrático o sea no hay una es muy subjetivo a cada persona le puede gustar o no gustar hay hoy en día una inteligencia artificial que te hace una voz te hace todo nosotros hemos estado incluso investigando con Nacho en el estudio para ver a lo que nos enfrentamos porque claro uno produce música y de pronto la inteligencia artificial te arma le das tres ideas sobre una persona y te arma una poesía con una letra y claro y qué sucede con eso que bueno si nos quedamos con lo que nos da nos devuelve la inteligencia artificial no está mal pero claramente eso lo que termina generando es como subir un rango en realidad ahora a partir de la inteligencia artificial la humanidad se tiene que desplegar más todavía claro sí pero viste que yo siempre digo la inteligencia artificial a nivel música está bueno cuando despierta a los muertos porque de repente hay algunos muertos que aparecen de nuevo y claro y digo qué bueno porque hay gente que no podía escuchar de repente encontrás de repente esto pero el problema es cuando sustituye los vivos ahí me pone un poco ahí me pone un poco en alerta porque digo bueno lo que dijiste vos es una cosa muy claro que no es una catástrofe esto esto ha cambiado ha formado es como digo yo es parte de algo que ya había de con otro formato ahora cada vez más y la velocidad es lo que lleva a que esto aparezca de esta manera también estamos más despiertos claro yo por ejemplo más observadores claro o sea yo no sé pero cuando yo era niña y aparecieron las Spice Girls yo me imaginé no sabía que era una industria detrás no sabía que era me imaginaba que era un grupo de justo una era negra la otra era se juntaron se encontraron en una esquina y al final gracias a ese prototipo muchas personas aprendimos que mira el sistema arma estas cosas entonces claro que es lo que pasa estamos sumergidas y sumergidos en ese sistema que nos impone en cierto modo una cultura creo que lo bueno es de que lo podemos ver porque al final es como si con inteligencia artificial puede venir cualquier persona y hacer una determinada obra de arte y en realidad como lo que manda más es realmente lo que realmente se percibe más allá de lo intelectual significa que por más que a mí me pongan una canción que tenga como la música es matemática hay fórmulas los hits tienen fórmulas ahora más allá de eso el arte va por otro lado la creatividad no va a poder ser nunca ha podido ser sustituida ahora no va a haber quien combata contra eso lo que pasa es que sí que va a aumentar la creatividad va a haber otras cosas nuevas lo que pasa es que como todo progreso asusta siempre porque desarma entonces como vos venías con unos prototipos de repente tenés que cambiar y aparte de la velocidad que se genera en corto tiempo se hacen un montón de cosas nuevas que vos te quedás de decir papá y esto yo me lo estoy perdiendo igual yo soy un poco de que está bueno todo esto pero creo que la velocidad no es mi 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 predilecta forma de ver las cosas creo que hay que tener un poco más de tiempo para la para cierto porque creo que estamos pasando demasiado para mí capaz que uno se está volviendo viejo también pasan las cosas muy rápido y yo siempre pongo un ejemplo que uno puede ir en un coche a 120 kilómetros por hora pero no puede ver el paisaje si va a 30 seguramente puede recrearse un poquito más y creo que hay un poco de eso en la música pero siempre hubo cosas así lo que vos decís por ejemplo vos sos más siempre de conciertos íntimos o te gustan los grandes conciertos o donde vos ves que hay mucha mucha gente este amiga yo tengo tengo bueno la verdad es que tengo un complejo de diva tremendo está bien primero empieza por reconocerlo tocar en un escenario no sé lo máximo de gente que he tenido delante han sido unas 5.000 personas y es flipado porque claro en cierto modo es como que la energía se disipa entre un montón la energía que está regresando la adrenalina claro pero la verdad que hoy en día lo que ponele que de 2 años para acá después de todo lo que pasó en 2020 que un poco las cosas cambiaron he estado en distintos tipos de escenario pero por sobre todo el concierto más grande que hice fue en Salas Itarrosas hace un año en Uruguay y bueno y al final es lo que se me va dando generalmente acá en Mallorca toco muchísimo en lugares así pequeñitos para 30 o 40 personas y bueno y ahí me gusta también o sea es otro claro porque yo en mi caso porque soy un poco así que me pasa que yo que sé si estoy tocando la guitarra y tengo a una persona adelante me da un poco más de cosas que si tengo a 10 si tengo a 10 ya es como que te acomodas un poco más te gusta más hay acción hay acción hay acción no pero está a ver siempre hay que experimentar las dos cosas y me imagino que a medida que vaya pasando yo joven todavía vaya pasando tu grado de madurez empezarás a percibir más otro tipo de cosas yo siempre digo que lo grande hace eso que tu difusión sea mayor te sentís un poco claro hay adrenalina no querés fallar hay un montón de cosas y aparte están escuchando lo que pasa es que lo que sí está seguro que cuando haces un concierto en pequeño sitio normalmente el porcentaje que te escucha es mucho mayor es increíble pero es mucho mayor entonces está bueno porque yo siempre digo si uno toca con el corazón que le sientan el latido a uno del corazón es importante total y de hecho eso es lo más bonito de tocar en esos formatos que al final el concierto es una experiencia hay un ida y vuelta que es casi instantáneo con el público que está ahí Marcela se nos termina el tiempo se va rapidísimo muy rápido por Dios está bueno porque haremos otro más adelante y por supuesto te darte las gracias por atenderme un ratito acá con estar un ratito conmigo y charlando un poquitito y sobre todo si pasaron algún día por acá por Barcelona estás recontra invitada ando con intenciones ahora Ismael Cardoso que vive ahí en grande Ismael le mandamos un beso grande siempre sacó un discaso que está bueno y bueno quiero ver que él venga por acá y tengo ganas de ir a visitarlo así que sería un planazo te voy a avisar avísame avísame y sería un planazo sí sí sería un planazo de tres locos en un estudio totalmente yo no toco nada yo no toco ni las goyas pero pero por lo menos les ayudo riéndose un rato claro por favor se van dos mates que es lo mío te se vas unos mates ahí está un beso grande Marcela y por supuesto que te persiga los éxitos amiga venga gracias por este momento y bueno un abrazo ahí a toda la gente que escucha y te sigue que sigas adelante que no pares porque al final el camino se construye así y bueno y acá con Lisa te dejamos ahí un saludo mirá acá está Lisa que linda que buena que buena llegó llegó a la isla también hace que importante los animales es importante tenemos charla para hablar podemos hacer un no podemos hacer un bestseller un beso grande Marcela te quiero mucho cuidate un abrazo yo a ti que andés bien super bien adiós me Gracias.